¿Quieres eliminar la basura de tu equipo de forma rápida y efectiva y pasar de esto a esto? Aquí te digo cómo. Este video está basado en otro tutorial que hice hace algunos meses. En la descripción te dejo la liga para que vayas a él. Si quieres optimizar tu PC de una forma más completa, ese video te va a ser de mucha utilidad. Si solo quieres eliminar la basura, archivos temporales y dejar un poco más de espacio en tu equipo, entonces vas a hacer lo siguiente. Vas a dirigirte a inicio y con el botón derecho de tu mouse o touchpad vas a dar clic. Seleccionas la opción de configuración. En configuración te vas a dirigir a sistema. Buscamos el apartado de almacenamiento. Aquí nos vamos a dirigir a archivos temporales. En este apartado deben de estar seleccionadas todas las opciones que aparecen aquí, excepto la primera, que es la opción de descargas. Y debe de estar seleccionada la opción de papelera de reciclaje. La carpeta de descargas no debe de estar seleccionada porque se va a eliminar todo lo que esa carpeta contenga, como son fotos, videos, archivos, etc. En mi equipo esta carpeta tiene 340 GB de muchos archivos que guardo o descargo en la misma. Entonces si está seleccionada todo eso lo voy a perder, así es que tengan mucho cuidado con eso. Si hay alguna carpeta que no esté seleccionada, pues seleccionenla. En la parte superior nos menciona cuánto es lo que se va a liberar en espacio cuando termine este procedimiento. Se van a eliminar 39.2 GB. Y si vamos al explorador de archivos podemos ver que tengo 181 GB en unidad C disponibles y 926 GB en la unidad D. Te comento que estos GB que aparecen aquí pueden estar distribuidos entre ambas unidades. Esto lo veremos al final. Ya que esté seleccionado esto, pulsas quitar archivos. Te advierte que todo lo que está en estas carpetas se va a eliminar. Debes pulsar en continuar. Y este procedimiento va a tardar un poco dependiendo de la cantidad de archivos que tengas a eliminar. Y también dependiendo de las características de tu equipo. Yo pongo cámara rápida y nos vemos en un momento. Al terminar, si tienes Windows 11, sencillamente van a desaparecer todas las opciones y solo van a quedar las que no eliminaste. Ahora en el explorador de archivos voy a ver cuánto es que recupere de espacio al eliminar toda esa basura. Para esto basta con que refresque la página. Y en la unidad C pasamos de 181 GB a 216 GB. En la unidad D se quedó igual en 926 GB. Esto quiere decir que aquí prácticamente no tenía basura. Y de esta manera es como puedes recuperar espacio en tus unidades de almacenamiento. Eliminando toda la basura que está en tu sistema operativo. Ojalá que este video te sea de utilidad. Recuerda que en la descripción está la liga para que vayas a un video donde te muestro cómo optimizar de una forma más profunda tu equipo, tu sistema operativo. También te recuerdo que no olvides suscribirte a este canal, pulsar me gusta en el mismo. Si el tutorial te ha sido de utilidad no olvides compartirlo con tus conocidos, con tus amigos. De antemano te agradezco por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.